Mucho se habla de los puntos energéticos de los seres humanos conocidos como chakras. También se habla de la importancia de estos puntos energéticos en la ancestral cultura china. Es inevitable pensar en cómo es que los antiguos chinos o más bien los habitantes de esa región de Asia pudieron saber dónde estaban estos puntos energéticos del cuerpo. Claramente no se ven, cómo hicieron para saber, cómo los descubrieron. Bueno, como si todo esto fuera poco, sabemos hoy con la tecnología que tenemos que cada ser vivo tiene estos puntos energéticos o chakras. Lo que muchos no saben es que la tierra también los tiene y es que la tierra también es un ente viviente. Es más, es el ente más rebosante de vida que conocemos hasta ahora en el universo. ¿Por qué no habría de tener? Esto es bastante interesante, pero lo más impactante es que también nuestros ancestros, miles de años atrás, ya conocían estos puntos energéticos terrestres. La pregunta es nuevamente, ¿cómo lo sabían? Y aún más interesante, ¿cómo eran utilizados estos centros energéticos? Hasta ahora existen varias teorías muy sólidas al respecto, pero en realidad nadie sabe exactamente cómo y para qué eran utilizados estos puntos energéticos terrestres. Para empezar a entender debemos desmenuzar este tema y primeramente debemos hablar de los chakras del cuerpo humano. Muladhara en sánscrito significa literalmente raíz o base. En la postura básica del yoga, sentados en el suelo con las piernas flexionadas y entrecruzadas, este punto es el que conecta la tierra con nuestro cuerpo y de hecho ese es el elemento que lo representa. A nivel físico, este chakra está situado en el suelo pélvico. El color que lo representa es el rojo. Su falta de balance puede mostrarse en nuestra vida como ansiedad, pesadillas o miedos desproporcionados. Si estás experimentando este tipo de problemas, prueba con la meditación guiada para desbloquear este chacra concreto. En sánscrito, badishtana significa lugar donde reside uno mismo. El color que lo representa es el naranja y el elemento que lo rige es el agua. Su localización la podemos encontrar cuatro o cinco dedos por debajo de nuestro ombligo, en la parte baja del abdomen. Su imbalance se muestra en nuestra vida con problemas de compulsividad, adicciones o incluso problemas para mantener relaciones sexuales. Por el contrario, su balance trae consigo la creatividad, por ejemplo. Su elemento es el fuego y el color que lo representa es el amarillo. Realmente el significado de la palabra sánscrita manipura significa gema brillante o gema lustrosa. Su localización se encuentra por encima del ombligo, entre las costillas. Si tienes la autoestima baja o estás siendo diezmado intransigentemente con los demás, puede que tu problema sea el chakra manipura. Vestirse con los colores, que representan a los chacras correspondientes, ayuda a desbloquear sus energías. En sánscrito, anahata significa lo ileso. El color que lo representa es el verde y el elemento que lo rige es el aire. Su localización, como te lo puedes imaginar, está justo en medio del pecho. Si tienes este chakra bloqueado, puede que sientas envidia, celos o incluso tengas tendencia egoísta. Si necesitas perdonar, tanto por ti mismo como por los demás, puede que tengas que trabajar este chakra. Aunque su color sea azul, el chakra vishuda representa el éter. El significado de esta palabra en sánscrito es especialmente puro. Curioso, ¿verdad? Los bloqueos de este chakra se pueden ver reflejados en una tendencia a ocultar información y cotillar. Sin embargo, si la energía fluye debidamente por este chakra, seremos grandes comunicadores. Este es uno de los chakras más conocidos entre la gente a la que le interesa la espiritualidad. Su nombre indica lo que ve más allá de la sabiduría y su color es el índigo. Respecto al elemento que representa, el anja los representa a todos. El chakra anja está situado entre las dos cejas y es el responsable de la intuición. Si eres una persona muy intuitiva, puede que este chakra sea tu predominante. Cuando comiencen a mirar la naturaleza de este universo y de la tierra, comenzarán a ver como todo esto es un espejo. Dentro de nosotros hay un universo, alrededor de nosotros hay un universo y todos estamos conectados. Estamos conectados a la madre tierra a través de la sutil corriente eléctrica que corre alrededor del planeta. Estas corrientes eléctricas son conocidas como líneas ley y son casi como las venas de la madre tierra. Al igual que tenemos venas que fluyen dentro y fuera del corazón, la madre tierra tiene las líneas ley, que son líneas de energía que se enrollan alrededor de la tierra de una manera similar como una hebra de ADN. De hecho, donde las líneas ley cruzan se cree que son los puntos altos de energía de altas concentraciones de carga eléctrica, normalmente los lugares donde la mayoría de las anomalías científicas ocurren. Estas líneas ley también se dice que son capaces de tomar información o energía de estos puntos de vibración más altos y llevarlos alrededor del mundo, difundiendo conocimiento y sabiduría a todos los habitantes. Estos puntos exactos de intersección son coincidentemente hogar de algunos de los templos y monumentos más sagrados del mundo, incluyendo las pirámides egipcias, Machu Picchu, Stonehenge, Angkor Wat, entre otros. Cuando nosotros miramos las civilizaciones avanzadas como los egipcios antiguos, está claro que parecían entender la energía y el poder de estas corrientes poderosas. De hecho, la mayoría de las culturas antiguas probablemente tenían alguna comprensión de las líneas ley, o yo diría una comprensión completa. Lo más interesante a destacar es que estos puntos donde se cruzan las líneas ley están perfectamente alineados con las constelaciones astrológicas. Si se piensa en las líneas ley como las corrientes de energía de la madre tierra comenzarán a entender que es posible que la madre tierra tenga también estos centros de energía. El monte Shasta es parte de la cordillera de la cascada que inicia desde el norte de California en Oregon y cruza todo el camino hasta la frontera canadiense. Se cree que el monte Shasta es una de las montañas más sagradas y cargadas eléctricamente y como si todo esto fuera poco, toda la zona está zumbando con energía. Se cree que esta área es la base del sistema energético de la madre tierra. El lago Titicaca es el centro geométrico del chakra del plexo solar de la madre tierra. También se cree que los alrededores de Machu Picchu, Cusco e Iquitos poseen una energía muy alta. Dos líneas ley se cruzan en el lago Titicaca. Estas incluyen la gran línea del dragón masculino que se extiende desde el monte Shasta al lago Titicaca y la línea ley femenina del gran dragón. Uluru y un área llamado Katayuta se cree que son el chakra del plexo solar de la tierra. Estas áreas todavía son consideradas sagradas para los aborígenes nativos actuales. La línea ley femenina del gran dragón está conectada tanto al lago Titicaca como a Uluru. Stonehenge, así como las áreas circundantes de Glastonbury, Somerset, Sheitesbury y Dorset forman el chakra del corazón de la madre tierra. Donde se construyó Stonehenge es el punto más fuerte de toda esta energía. Nuevamente la línea ley femenina del gran dragón El chakra de la garganta de la madre tierra incluye el área de la gran pirámide, el monte Sinaí y el monte de los olivos que se encuentra en Jerusalén. El chakra de la garganta es uno de los mayores centros de energía de la madre tierra, lo que indica su importancia en este momento particular de nuestra historia. El chakra del tercer ojo es el único centro de energía que no está conectado a la línea ley del gran dragón femenino ni masculino. El chakra del tercer ojo es el único que se mueve. Esto es debido al movimiento del eje de la tierra. El chakra del tercer ojo se mueve cada 150 a 200 años o cada eón. Estos eones también están alineados con constelaciones astrológicas. Se cree que en el 2012 nos cambiamos a la era de acuario, lo que significa que el chakra del tercer ojo se encuentra actualmente en Europa occidental cerca de Stonehenge. Cuando cambiemos a la era de Capricornio, el chakra del tercer ojo se trasladará a Brasil. El monte Kailash es considerada la montaña más sagrada del Himalaya y se encuentra en el Tíbet. Este es el chakra de la corona de la madre tierra. De hecho, muchos lugareños aprovechan la energía del monte Kailash en la noche de luna llena de escorpio, que ocurre típicamente una vez al año entre abril o mayo. Esta luna llena marca el comienzo de una nueva evolución o un nuevo ciclo de energía, como escorpio está conectado a la idea de la muerte y el renacimiento. A pesar de que estos siete chakras tienen una energía muy alta, también hay otros puntos altos de energía en el mundo donde las líneas ley atraviesan, y estos incluyen los siguientes. Triángulo de las Bermudas Algunas teorías afirman que las líneas ley son canales de energía mística o poder que conectan lugares sagrados o monumentos históricos, como ya les mencioné anteriormente. Se cree que estas líneas son utilizadas por grupos secretos o élites para obtener influencia o control sobre la humanidad. Se sostiene también que ciertos monumentos famosos, como las ya mencionadas pirámides de Egipto Stonehenge y también las pirámides de México, por dar otro ejemplo, se construyeron deliberadamente en estos puntos donde convergen las líneas ley. Se argumenta que estos sitios fueron diseñados para aprovechar la energía de las líneas en beneficio de alguna entidad o propósito oculto, o bien para beneficio de una civilización global con elevados conocimientos tecnológicos como espirituales. Otras teorías sugieren que las líneas ley pueden utilizarse para predecir eventos futuros o como marcadores de profecías. Esto a menudo se relaciona con eventos globales, como catástrofes o cambios políticos significativos, incluso cambios drásticos en la conciencia humana. En fin, he sabido que todas las afirmaciones sobre las edades de ciertos monumentos ancestrales como las pirámides y estructuras muy antiguas no tienen un respaldo ni base sólida. Esto nos anima a pensar que realmente una civilización muy antigua tenía este conocimiento y por alguna razón no pudo continuar prosperando en la tierra. La mayoría argumenta que ésta no lo hizo por un megacataclismo que los hizo desaparecer o por lo menos los diezmó a tal punto que todos los conocimientos y avances que tenían quedaron destruidos y los que sobrevivieron no tenían la capacidad de replicar lo que milenios de avance científico construyó aquella civilización a la cual pertenecieron. ¿Pasaría lo mismo si un megacataclismo golpea a la humanidad hoy en día y solo sobreviven unos pocos humanos? ¿Cómo haría yo por ejemplo si fuera un sobreviviente para reconstruir el planeta? Es imposible tener en la mente todos los conocimientos y aplicarlos sin un sistema educativo por ejemplo. Si sucediera esto en el mundo, la humanidad quedaría atrasada miles de años y se recomenzaría todo de nuevo. Básicamente las prioridades cambiarían para empezar y la educación no sería una de ellas, ya que sobrevivir sería la madre de todas las prioridades hasta volver de nuevo a un punto en el que estamos hoy. Eso nos tomaría milenios y milenios de desarrollo educativo e investigación. Así que cuando pienses que una antigua humanidad tecnológicamente avanzada no pudo existir jamás antes que nosotros, solo haz esta analogía y te darás cuenta que es muy lógico y bastante probable. ¿Qué opinas al respecto? Pon lo que piensas en los comentarios. Muchas gracias y hasta pronto. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.